Esteban, ¿tú defendés esta compra con este procedimiento? A ver, el procedimiento tiene que ser el que corresponde. Si el Tribunal de Cuenta no se siente satisfecho con las explicaciones que da el Poder Ejecutivo, hay que recurrir al procedimiento que establezca el Tribunal de Cuenta. En particular, en un bien de este tipo. Así que, por lo tanto, esa discusión está zanjada por las declaraciones inmenentes. Van a hacer eso. Eso es lo que... Y si no lo hiciera, yo estaría en contra. Ahora, lo digo claramente. Pero me guió por la palabra de Menéndez. Hablando de Menéndez, hoy en búsqueda, él dice que se optó por la vía de la compra directa como se ha hecho en otras oportunidades. Dice, esto se ha hecho con 20.000 compras. Hemos comprado, por ejemplo, vehículos blindados y no llamamos a licitación. Los compramos porque esos son buenos y nos sirven. Puntualizó que, en este caso, el vehículo fue ofrecido al gobierno y se consideró oportuna la compra. Bueno, esa es la primera consideración. Parto de la base de lo que tú leíste en la primera parte, la parte formal. La parte sustantiva. El Uruguay es el único país de América Latina, y yo creo que uno de los únicos países del mundo, donde no hay un vehículo para el transporte del presidente de la República. No existe. De lo cual yo me he vanagloriado bastante. Quiero decirlo con claridad, lo he dicho. Pero bueno, yo creo que un avión con un costo operativo bajo, porque este es un avión muy económico de todo punto de vista, es un avión muy viejo. 1.200.000 dólares en jet es un precio que yo prácticamente no podía ni creerlo cuando lo leí. Es un avión muy viejo. Yo que soy medio cuidadoso en materia de aviones, no sé si me subiría. No sabés si te subiría. Sí, no sé, no sé. Es un avión muy viejo que aunque haya tenido mucho mantenimiento... Depende de quién te invite. No, no, no. Me parece que no me subiría. Hoy la propia nota de búsqueda cuenta que en el periodo pasado de gobierno, Mujica sí compró un helicóptero francés nuevo que costó 3.200.000. Bueno, entre un helicóptero y un avión, que este cueste menos de la mitad, yo en el helicóptero me subiría, en el avión lo haría con un poco más de prudencia o no lo haría. Gracias. 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 Gracias.